Cada demonio me aleja más del paraíso Besen por mi alma cuando se encuentren en misa Harán música después de muertos mis cenizas Piso el infierno de manos enfermas me matan por dentro recuerdos Arden palabras y duelen, entre instrumentales los pensamientos no mueren Duelen a muerte en las calles, también cáncer y genos aires Fueré sufriendo mi cuerpo, me largo de este mundo y luego vuelvo El amor y el odio mezclándose en este audio La vida y la muerte en una partida están jugando Mi alma se va, ven soledad Tengo frío y aún no te siento Dios Mi alma se va, por favor regresa y no me dejes más Se esconde mi alma tras las palabras que nunca pronuncio Mis opacos y claros ojos no transparentan mis sueños oscuros Donde me encuentro en un lugar lejano Fuera de donde vive y reina lo mundano Para el arte humano, donde estamos Sálvanos y nos quemamos, o mejor déjanos y nos quedamos Tarde o temprano, el diablo va a querer coger tu mano Yo frente al micro y tanto que decirme Siento en la silla y comienzo a escribir Esta es mi forma de vivir, este es mi estilo de vida En el cual quiero seguir Después de mucho tiempo, expreso lo que siento Sin remordimiento, no te miento en argumentos Dejando fragmentos de lo que llevo por dentro Dibujando palabras en el pensamiento Todo lo malo lo ilento, varios intentos Tantas caídas, la vida se oxida Pero no la doy por perdida Fácilmente mi mente a ti no te olvida ¿Para qué seguir leyendo las mismas páginas podridas? Estoy como en un dolor Caigo en un precipicio Aterrizo en un risco furor Rabia, sangre, sotor Todo huele a formoles, el infierno Oscuridad Me envuelve en un ambiente frío como neblina Sombra me abraza Veo en la penumbra difusa Realidad absurda, mi destino se burla Por eso yo, está repitiendo Mis palabras, no se las lleve el viento Se quedan flotando en el espacio del tiempo Viajo en una máquina que me traslada al momento perfecto Música de caja que se levanta Me ha poseído Estoy en el camino correcto, he perdido El sonido, pero él me ha encontrado No había partido Me ha encontrado No había partido Life dark por lo bajo el andar Lo malo y lo bueno tienen complicidad Hans Black en contra del tic tac Cada vida una historia y un secreto detrás Life dark por lo bajo el andar Lo malo y lo bueno tienen complicidad Hans Black en contra del tic tac Cada vida una historia y un secreto detrás Detengo el trono Mi cuerpo encierro y escapan mis demonios Salgo a la yeca con cautela Calaveras en la acera Humano extinguió la era Hueso y bajo tierra Mi ser viste de luto Hoy mi piel encierra El cáncer, la epidemia de mis venas Ni el mal evita, ni el mal evita Casualidad o destino Encontré la clica Libres que oscuro el camino El frío y las rimas de abrigo Pecado se dieron por perdidos Los párpados se cerraron Recién empieza lo vivido Muerte me hace fuerte Le da vida a mi alma inerte Vivir es efímero Espero dejar sin tintas el tintero El tintero Sensación pecaminosa Calvoroto mi pensamiento Sangrito momento lleno de lamentos Devoran cielo pavimento De mi ex interna infierno eterno Gobierno gobierna las almas podridas De todo maldito enfermo Hasta verlos muertos Yo te hablo de un extraño ambiente Mundo paralelo Polo incandescente Te transmutas en mi suelo Me calcinas sin piedad Allá no existe el consuelo No encuentro la salida Laberinto del subsuelo Te cuento que abajo Todo está podrido No existe exagiros Existe el olvido Y el odio que viene y te abraza El mismo que la tierra te ha escupido La cara Lo que te digo es verdad Hazme caso Sal de la falsedad Te agarra La garra de Satán No hay ocaso Solo la oscuridad Meteocridad Haciendo que el mundo pierda velocidad Ideas negativas se empiezan a entormentar Lamentos que llegarán Con el pasar de los días Meses y años que vendrán A aprender De cada error pasado Luego socorrer Al prójimo Al hermano No alterar el pensar Pues todo pasará Cada mensaje certero A tu timpa no llegará Rumbo A un mejor camino Con espadas de doble filo Avanzando valientes con sigilo Cada neurona nociva Derretimos Cansados de la desigualdad Entre estrés en este estado actual Junta la hermandad En la cadena Causándote daño Con la verdad Como lo mueren a muerte Pecados guardados Salieron siendo vacío mi cuerpo Y no estoy muerto El rey es puerto Y todos estamos ciegos Es el juego del ego Nego parece mi cuerpo Me desarmo con los latidos del tiempo Me atrapó el resentimiento Hundido y con remordimiento Miento pero a veces no me siento bien Mi cuerpo me atrapó Sé que solo soy un rehén Perdido en el vaivén Ven y date cuenta que no eres más que Huesos y piel Life dark por lo bajo el andar En lo malo y lo bueno tienen complicidad Hans Black en contra del tic tac Cada vida una historia y un secreto detrás Life dark por lo bajo el andar En lo malo y lo bueno tienen complicidad Hans Black en contra del tic tac Cada vida una historia y un secreto detrás